¿Cómo están amigos? Este es tu canal. Si se suscribe ahora, no se perderá el pronóstico meteorológico de su país y me sentiré feliz. Rezo también por ti para que vivas muy feliz. Por favor, ayúdame a completar 50,000 suscripciones. Gracias. Pronóstico para México durante esta noche y madrugada 7 y 8 de noviembre de 2022. Durante esta noche y madrugada del martes, un canal de baja presión extendido desde el noreste, oriente y sureste del país, aunado a la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, mantendrán el potencial para lluvias puntuales muy fuertes. En zonas de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, lluvias fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Tabasco. Además de lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento. Por otro lado, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera ocasionará escaso potencial de lluvias en zonas del noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana. ¡Gracias!